Este poema también escrito en One Piece y también voy a leer la traducción y luego un poema en castellano y finalmente un breve capítulo. La traducción más o menos es esta, ¿no? En el río Santiago, cuando el sol se va a descansar, sentimos nostalgia, sin tener enamorado, solo porque amamos a la vida. Y en Lima, cuando llega el invierno, tenemos muchas ganas de llorar, extrañando mucho a nuestra familia. Y otro poema que está en castellano es, esto lo escribí porque fui a un evento de comunicadoras indígenas y una mujer andina se levantó y cuando se presentaban todos decían yo soy, digamos, catedrático de tal universidad, yo soy abogada, yo soy ingeniera y todo se presentaba. Entonces una mujer indina con su follera salió y dijo una frase que a mí me marcó totalmente. Entonces he escrito, bueno, algunas, un breve poema en base a esa impresión que tuve. El poema se titula Monólogo de una lideresa. Eres abogada, profesora y antropóloga. Eres ingeniera, enfermera y comunicadora. Eres docente de una universidad prestigiosa. Eres primera dama, hasta candidata a la presidencia. Yo, yo soy mujer indígena, docente de la Universidad de la Vida. Esa fue la frase que a mí me marcó. Y finalmente quisiera compartir con ustedes un caso.